La primera conferencia ministerial del Foro de Antiguas Civilizaciones, confinanciado por China y Grecia, ha finalizado en la capital griega, Atenas. Según un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores griego, el ministro de Relaciones Exteriores, Chino Wang Yi, acordó el establecimiento del foro como una plataforma de diálogo y cooperación cultural entre los dos países asistentes, entre los que también se incluyen Bolivia, Egipto, Irán, Irak, Italia y Perú. Todos estos países declararon que el desarrollo de la iniciativa china de la Franja y la Ruta jugará un papel importante en el fomento del diálogo y aumento de los intercambios interpresionales. La próxima reunión ministerial se celebrará en Bolivia en el año 2018.